este juancito entonces cuando llegamos a la próxima le avisamos para que pero si no me escribe la pareja el número 70 70 pero es 500 y 503 como yo 70 01 si no no sé qué hay más opciones 93 es que ya se va a abrir la lluvia aquí ves bastante en estos lados y rápido porque hay ducha allá en los baños hay duchas la mecánica de moto lo que más me dedico por fuera trabaja también en mi casa son los motos qué cilindrada y máquinas de pesadas aquí tenemos un montacargas es como el como el mini como como mini cargador ya lo reparamos pero en versión lo que pasa que yo me quemo porque yo me mantengo corriendo por eso no le dice nada aunque esté con nosotros o sea que aquí pasa aquí pasa una patoja usted la cuentea le dice cosas bonitas no le dicen nada tampoco ahí sí sí le dicen o sea que si le dice algo está prohibido no puede con el diablo sigue con usted no le dice yo me quedé enamorada de usted yo me quedé enamorada de usted yo me quedé enamorada de usted soy yo guan tranquilo me está deserizando en el derecho si relájese relajese relajese que yo soy ah me gustó jajaja para más el diablo le sacas y como se enteró que estamos en tiktok también como se enteró que también estábamos en tiktok y luego y la vez y conmigo gracias gracias sapo borralo 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 y como la de fe ya no ya no lo ha hecho al hombre ese no vendiendo tan malando jajaja y hago vendiendo tan mal y ya no se llaman y ya no se llaman y el hombre levanta la pastilla a ver si tiene el cuadro tiene 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 bien no me han seguido no me han seguido no tengo mucho yo en el salvador fui a correr hace 3 años matón la 21k de como se llama antes de que cancelara todo fui a correr 21k pero ese día acababan de matar a uno en un paso del nivel entonces enviaron un kilómetro y medio más entonces hicimos 22 kilómetros pues la más que sí se va a bajar más tarde en los pasos del nivel y así verdad verdad que conocí yo tengo un tiktok donde iba yo entrando con la bandera de guatemal yo iba a correrlo a esta este año voy a entrar con la bandera del salvador 4k jajaja y esa me dan posada allá si hombre al lado de eso nosotros tenemos ahí una pista no se si quiere ir con nosotros de moto run 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 ah que me gana a mi pero un moto de ah no te gano tener la altura para darle la locura a la moto la locura la locura yo le doy a los caballitos nada mas no pero usted tiene la 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 estatura para hacer lo que usted quiera con la moto también pero tiene que ser con una moto de niño ah pero jajaja 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 no no vimos no vimos la empresa jajaja no no la moto otra cosa está diciendo que la presta ah jajaja 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 el escape el agua jajaja tenemos que irnos porque ah bueno que ahí el modo para que Mike jajaja hay mas a si hay mas comidera hay mas comidera hay mas mas hay mas mas ¿usted no ha pasado todavía? ya ya le llamo solamente Ahorita va a salir A la una y a las dos Si quieres cómame a mi Ah si la una Es que chivo su trabajo Imagina que no ha hecho nadie esperando la una Para salir a comer Igual que los albañiles de allá estamos Ya hice pero como dejé allá cargando una batería De una moto No mentira La verdad que para eso estudia Y para eso aprende las cosas Pura práctica Yo solo Pero por los conocimientos A los 11 años Comencé a rebustarme Así Traveseando Trabajé de carpintero, de guerrero Pero no me gustó Que si me tiré a la mecánica De mototaxis Y hay un poquito Ahora entienden porque a mi me gusta la mecánica Juancito Juancito Verdad que cuando usted estaba pequeño Estaba practicando Quemó muchas cosas ¿Para que si? Perdida la mierda Ay entonces chivo posiblemente puede hacer el sistema Es un problema Esa es el sistema Electricidad también Pero a mi me gusta Pero a mi se mete uno a ayudar a apoyar y aprende Pero miren lo bonito de aquí Esa es la jugada Miren lo bonito Pero ya quemar tres casas por instalaciones Esto es demasiado barrio Y dice que así se aprende No ¿Para que no? No Tres casas ¿Tres casas? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Hombre! Nosotros tenemos que llevar una caja ¿Al menos un programa? Sí Sí, yo la he visto instalando las luces para las luces ¿Pero a la gente necesita? ¿También es para la mitad? ¿Le gusta bastante la agricultura? Sí ¿Ah? ¿Se llama o no sabe usted? Un vivero Hasta allá abajo tenemos un vivero Tenemos un huerto ¿Pero usted sabe de eso? Yo no Pero si me gusta Me voy a meter A mi también me encanta Buencito ¿Quiere que usted me haga un trabajo después? Oiga Ah, ahí estamos Pero desde allá lo que nos ha pagado Yo le llamo a usted ¿Yo le llamo? Mírele Sí Cuando llegue a la habitación Allá cuando llega el sabor No llegan las motos Todas las motos que tenemos ¿Qué tal? No, no, no No, no, no Está pesado No me guardes No me trajo las manos El cielo Marica Este diablo Mi jacuera tiene boca pues El diablo El diablo El diablo Boca no tiene Un ojo tiene No más No me guardes No me guardes No me guardes Gracias Juancito Yo aquí tenía la mancha ¿Por dónde salimos aquí? Yo tenía la mano ahí ¿Por dónde salimos aquí Juancito? Aquí recto Y al río no fuimos ¿Verdad? ¿Por allá? No fuimos Porque ya no van a ir Ah, pues rapidito Pero vamos mejor ahí Al río no Pero al menos vamos a verlo con la cámara Nosotros ya lo vimos No, aquí con esto lo vieron El río No, por lo menos ahorita vamos a verlo Por eso a verlo de arriba Porque no Aquí, apurate Aquí te esperamos No, este río hija Pero imagínense que Hola Sí, eso vamos a ver el río No, no es el río hija Sí, el chéjano No es el río hija ¿Pues de los buzos que iban viendo pues? Con la careta No, nada Es careta No, me viene el palo al lado No, mírenme Allá en México Se ve que van haciendo Recuerden que ellos Ah, ahí anda No, no, no Ahí andan viendo bagres Digo Hay bar ¿Qué hace? 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 Ah Ay, Dios No eran zampados En todo eso Sí, me quiero meter Pero sí Si, está bueno Fíjate que lo podemos hacer allá Ya lo Granatela 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 Ajá Va a mirar ¿Sabes con qué se pueden hacer? Con voladas de botella Es así, gente Pero es por arriba Tiene que salir por arriba Y tiene que entrarle Pero sí le entra Solo que no hay No le da con mucha fuerza Se le mueve Ay, Dios Miren, salió peor Miren, aquí se puede pasar uno Ya le voy a decir Yo si me voy a pasar Y me voy a tirar de ahí ¿Una preguntita? ¿Se puede? No, porque se privado ¿Una preguntita sí seria? Sí se puede Pero no se debe ¿Una preguntita sí seria? Allá afuera Por el parqueo Había un puesto de sorbetito No, una paiguita Es que el problema Es el tiempo Es así Aquí comida Hay comida Hay que ojo Hay nacho Hay montón de cosas Ya cambiado O sea, ya cambiado Vamos Sí, si hay tiempo Sí, pero Ah, y Juancito ¿Qué se hizo? Juancito Y aquí para llegar a Chetulul ¿Cómo lo hacemos? ¿Del parqueo? Y aquí van a salir ¿Al parqueo, verdad? ¿Dónde estamos? De ahí se van con el vehículo Y allá en el desvío Donde hay un palo de nance Ahí hay inseguridad Hay uno del parqueo Y les dicen que van a ir al parqueo de Chetulul Y ahí ellos los van a desviar Ahí hay una rampa Donde está el parqueo techado Ah, ok Ahí en el trabajo Se van hasta abajo Pero está pegado prácticamente Sí, sí Pero tienen que salir de aquí Sí, al aparteo Sí, al aparteo Sí, al aparteo Ahí está la montaña rusa Ajá, ahí mero Ahí está lo blanco Ahí está la montaña rusa Sí, sí, sí 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 Hay uno de unos aviones Eso sí Los hace vomitar Uy, qué rico No vomité suficiente Cuando no se vomité No vomité suficiente No vomité No, el día aquel de los retos Vomitó Chuga No Yo vomité Ah, sí, vomité con el huevo Chora No Sí Yo te miré Ay, viene unos retos para chugar que es bueno Ay, sí, eso sí Son otros nuevos de puro, de puro reto Lo de ajo Yo guardo ¿No te gusta? ¿No te gusta el ajo? Ya, no, mira ¿Y la cebolla? ¿Y la cebolla? ¿Y la cebolla? Cuando tengas los mis sucredores vamos a hacer una batalla pero de comer ajo Ajá Ay, yo guardo Sí, pero y una mordida de cebolla No, cebolla así como Pero esto es trajo Pero imagínense que ya tuviera un montón de ajo en la boca Y la salchicha, ¿cómo te la comes? Tragada Tragada Con el pico, chele, con el pico, chepe ¿Qué vas a venir a preparar un arroz aquí de camarón? Ah, arroz ahogado ¿Qué te pasa? ¿Va que sí? El champerico, cuando vengan otra vez después de aquí para champerico No, este, por estos lados vienen unos chicharrones bien ricos también, ¿verdad? Champerico, donde durmieron Ahí, ahí sí, cierto, ahí Chicharrones, los que yo siempre he dicho de aquí de Guatemala Que son como rosaditos, no sé qué le ponen Pero son ricos Pero ahora Habíamos puesto de chicharrones Se me olvidó Ahí hay un monare se llama Ellos son los La Pachac se llamaba hasta ahora monare Ellos les venden buen chicharrones Aquí, aquí no ¿Y usted qué comida lo recomienda para ahorita? Algo típico Ah, ahorita vamos para ahí, ahí vamos a comer, ahí vamos a comer chitulú Ah, de ahí, de chitulú Ajá, de saber ustedes Es que ahí hay restaurantes, hay variedades Hay comida italiana, hay de todo Son restaurantes finos pues Solo comida chatarra entonces No, es comida fina Sí, fina Hay tortilla de harina, hay tortilla de harina ahí Que allá en los hostales ¿Juan? Ah, en los hostales más caros Hay tortilla de harina ahí ¿Sí? Frijolitos también con huevito Vamos, frijolitos Y le hacen, ahí le preparan Ah Ahí le preparan ahí Bueno, Juancito, gracias por todo, Juancito A Julio le va a escribir A Julio le va a escribir Va, él escribe para Si no, anote mi número también y me escribe Para cuando vengamos a la próxima Le avisamos a mandar por acá Y vamos a rentar a la casa por unos 3, 4 días Y nos quedamos ahí Vamos a aventurar por todos Sí, en San Felipe Sí, en San Felipe Está bonita la casa y grande Sí, un día allá y otro día allá Y de San Felipe se me envía uno para todos lados Ajá, exacto Para Reu Para San Marcos Para San Marcos Para 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 No, ahí en Cuatepeque hay una No, Colombo Hay una entrada Y ahí hay un área donde puede irse uno a meter en unos De esos carritos que tiene ustedes Ah, ok Pero es un sañoso Ajá, ajá Lo venido aquí en Guatemala es más barato, ¿verdad? Sí, sí Es más barato que en Guatemala Que allá en otro lado 78, 40 Más 5, 0, 3 ¿Y motos se alquilan usted? Sí Más 5, 0, 3 78, 40 78, 40 81, 87 81, 87 Ahí me pone, soy el chiquimán y ahí quedamos en comunicación Camaroncito bonito Ajá, o envíen un cararoncito Señorito lo puedo Ajá Camaroncito, por favor Vamos a regresar 81, 87 Un camaroncito Camaroncito �지 Cuando vengamos este Me alquiler esto uno moto Y oh, room, room, room Stuff, room, room Aquí lo de allá de доم Se recuerda ¿Cuando vas a subir? Ah, ya lo veo Es cierto Pues es que pudimos hacer esa vez ¿Qué fuimos hacer esa vez? Hago un paseo No, no hombre Teníamos la paseadora No haypieza A trabajar Y gracias